La gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio a conocer que desde este lunes las brigadas para la atención a familias afectadas por las lluvias de John serán reforzadas integralmente para la ayuda humanitaria en Acapulco, Costa Chiqui Grande de Guerrero. Durante una transmisión en un recorrido sobre las zonas afectadas de la región centro del estado por el huracán John, la mandataria estatal instruyó a todos los servidores públicos a redoblar esfuerzos para seguir apoyando a las familias damnificadas y así salir de esta contingencia. Pues no están solas, no están solos, seguimos con los recorridos. Les repito, ahorita vamos a comunidades de la sierra, hasta donde se pueda entrar, ahí vamos a estar, en el último rincón, todas las regiones van a contar con nuestro apoyo. Indicó que en ese refuerzo de actividades operativas para las afectaciones participan secretarios, secretarias de despacho, jefes y directivos, quienes sin descanso estarán atendiendo todas las regiones de Guerrero. La jefa del Ejecutivo Estatal convocó a los nuevos alcaldes del estado a trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo Estatal para que haya una verdadera transformación en la entidad. Estoy segura de que trabajando en coordinación los tres niveles de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal y estos nuevos gobiernos municipales, hay algunos que, bueno, es ya el segundo periodo que tienen, pero trabajando de la mano, yo estoy segura de que vamos a salir adelante. La gobernadora puntualizó que la ayuda y atención a las familias afectadas llegará hasta el último rincón de Guerrero y se trabajará día y de noche para brindar la ayuda necesaria. También se atenderán a más de 5 mil familias que están ubicadas en 50 refugios temporales por las lluvias. RTG Noticias, Mara Horacio Ramos.